y que le pareció buscando el bien respiro así yo sí 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 como así como de terrible para hablar ahí todo se escucha súper que sabrá todas estas personas de lo que yo digo por ahí pacífico y mentiras que se escucha todo todo todito todo bueno que las que estén en iglesia después nos miren y los reyes ya vi que va a quedar muy bueno listo hola 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 hello a todos como están bienvenidos nosotras somos hormiguitas tiene regalos de medellín colombia yo soy ale y detrás de cámara doña cla piden pues tantos días tantos días sin hacer más y como nos dieron mira nos sacan dos vídeos en un jueves tanto increíble dos vídeos en un jueves tanto dos vídeos eso es demasiado hemos estado trabajando mucho 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 bueno chicos ahora que estamos haciendo el live de los girasoles que si no se lo vieron los invitamos a que lo vean que está súper hermoso les dijimos les compartimos que íbamos a hacer un harry potter quiero aclarar ya tenemos un vídeo tenemos un live con el harry potter completo con piecitos esto se vendió cierto o sea ese vídeo ya está que vamos a hacer ahora sólo la cabeza pero la vamos a hacer en una caja porque esta idea no es mía me la mandaron al whatsapp y me pidieron que la hiciera ok me mandaron la imagen al whatsapp entonces para los que quieran hacer de harry potter completo ya tenemos el vídeo búsquelo y hoy vamos a decorar una caja con modo harry potter pero es diferente estamos claros yo no sé si en todas partes en otros países como le dicen a harry potter harry potter en otras partes como le dicen a los que dan el clima aquí se llama el ideal el ideal juró y prejuró que esta semana yo guía pero ha llovido a sudor por calor que está haciendo saber si en todas partes se equivocan tanto como de ave maría bueno chicos lo de siempre que les hemos dicho cuando vamos a trabajar un famoso imprímalo acá para esta cama esto es tan sencillo que hasta si quieren no lo tienen que imprimir pueden simplemente dibujar y van a ver el porqué listo pues o sea pueden hacer los trazos y es muy 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 fácil estamos estamos tengo esta caja negra ustedes pueden buscar la caja que ustedes quieran tengan yo les decía que a mi mamá varias cajas café negra y me dijo no la negra negra listo pues porque como lo de harry potter es más bien como oscuriño oscuriño negrino ustedes saben que harry potter son son de mis películas favoritas muchas cosas diana marcela no se preocupe que vamos a hacer la semana de la primera comunión espérenme que es que acuérdense nada que me obligan nada que me obligan hasta este momento no me han obligado no me he dejado no me he dejado no me he dejado muchas gracias por esos mensajes el pronóstico le dicen en bueno listo entonces vamos a comenzar tengo esta caja tengo este harry potter ya no me lo me lo mandaron ahora por la noche entonces vamos a ver qué sale listo esto es porque estamos haciendo una concesión especial porque la que iba a ser estas caras estaba muy feíto si yo le dije no vengamos a modificar esta vaina entonces miren lo que pasa acá esto yo no voy a hacer la cara de harry redonda esto va a quedar cuadrado si usted si en la caja de cualquier tamaño se va a quedar escuadrada no vamos a hacer esto redondo en el celular que apareció la llamita de marisol leal sí así es que bueno entonces va a quedar cuadrada me voy haciendo entender ahí entonces lo primero que voy a sacar en la parte en la parte en la parte del pelito que dicen a mí favorita yo hago maratones y no me canso y me van días enteros y vuelve empiezo de la 1 y vuelve empiezo entonces qué va a pasar acá el pelito lo voy a hacer en la tapa y la carita la voy a hacer en esta parte entonces dice así con el tonado acento vamos a hacer la parte color piel que la parte de la carita vamos a hacer esto así voy a medir cada quien acá se defiende mi mamá la bajar un tricite con o no aquí cada quien o porque acá está alto saludo a usted acá cada quien se defiende y trabaja como quiera pueda le nazca y le apetezca o sea si ustedes quieren medir cuánto hay de acá cada caca trazar algo me hacer lo hacen bajo medida si ustedes son como yo que les da muchísis y sisísima pereza ponerse a hacer eso y van a ir directamente acá que estoy haciendo yo tomando la medida desde acá el límite hasta donde me da la tapa me dicen si estamos claros en eso bordes y simplemente acá marco y acá apenas esté también voy a marcar yo ahí ya ese fue mi cálculo y ahí es donde voy a cortar ese año muchísimas gracias por ese deseo eso pensamos nosotros cuando aterriza el avión aquí hay que rico no y cuando aterriza para las partes donde vamos también decimos hay que ricos eso es una locura de peña los dos de maestra y el día que no voy a hacer para cada uno de mis niños el carrito de dulces gracias por tan bonitas y hay cierto que ese carrito quedó lindo bueno vamos a mirar a ver si esto funcionó me dice si se va viendo y ajusto bien la tapa tengo la carita veo que acá me sobró un tris y acá un tris bueno yo me la estás haciendo en todos los vídeos yo yo paré yo paré paré pero dígame yo antes de recortar habría pegado no porque cuando uno pega y va a hacer esto queda piqueteado es de lo más difícil que hay entonces por eso la tiré de una vez así listo qué buenas tardes bendiciones para mis hormiguitas gracias somos todas todos los que están acá con nosotros en estos momentos se convierte forman parte de un hormiguero hermoso ustedes son las que han dicho los los que han dicho que esto se vuelva este mundo tan hermoso bueno listo tengo la carita gracias saludos vean ustedes sabían lo que pasa este viernes en 8 el fin de semana o sea este fin de semana en 8 se termina semana santa y al otro fin de semana desde el viernes empieza una maratón de talleres el viernes 22 de abril vamos a tener un taller virtual eso es para todos desde donde estén un taller virtual de lettering en mayúsculas sólo mayúsculas es recomendable para ese taller que ya hayan tomado el taller que haya el taller básico que se lo tenemos virtual o lo vamos a tener presencial y ya lo hemos dado presencial en muchas partes ese taller va a estar genial vale sólo 30 mil pesos en dólares si no estoy más son como 8 dólares algo así o sea es súper 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 económico ese es el viernes y se cayó se llamaría mami que daño el que hizo si hay mamá hizo un daño está toqueada de la risa bueno miren pues la parte de la piel ese virtual es viernes a las 4 de la tarde voy a explicarlo el pelo y ya les contamos de los presenciales en medellín chicos me hice entender lo que les dije que no iba a quedar redonda sino que la caja el frente es totalmente cuadrado listo recuerden que esta idea no es mía esta idea me la pasaron ahora viene esta parte del pelito miren que si yo tomo esta parte si yo tomo esto esto lo hago acá esto me queda faltando porque recuerden que esto va totalmente cuadrado me queda faltando entonces yo que voy a hacer simplemente vamos a ensayar a ver este asunto vamos a cortar el pelito como tal van a cortar el pelito como tal bueno les cuento vayan ahorrando me estoy volviendo la mujer más peligrosa del mundo no sé dónde van a parar estas dos damas que ustedes están viendo aquí trabajar y no sé dónde van a ir a parar a talleres o sea que no las cojamos desprevenidas que pronto no me di un ataque por ahí bien loco digan no vamos para y que ustedes digan no tengo a ver mis amores alcancía bueno entonces miren la cosa teniendo en cuenta esto me queda faltando un poquito más lo recortó hacia le vamos lo hacemos más peludo como ok 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 vamos a ser más peludo madre entonces agua en ella acá vamos a calcular qué tan arriba entonces los pelitos que estoy calculando es que no quiero que se me quedó la caja sino que me quede abajito de donde termina la tapa, ojo con ese truco, ah bueno entonces si me va a dar todo esto café yo creo que me va a dar así igualito listo miren lo que dice Vanessa Grimaldos no tengo negocio ni necesito su contenido para nada pero es súper entretenida y me encanta verlas, tienen una vibra única y encima de eso nos manda estrellitas ay Vanessa, logré asustarme con ese principio, muchas gracias muchas, muchas gracias es que va a tocar como en el bingo, mete los nombres de la ciudad y la que quede en su mano para allá arranca ay eso hacíamos con mi papá pero en el directorio al inicio de los directorios estaban los pueblos y poníamos el dedo, donde caía el dedo le hacían a uno de todos, donde cayera el dedo para allá no se íbamos a pasear nosotros si pasábamos bueno con papá muchísimo Ana y termine pues de contar los talleres ahora Medellín Medellín presenciales sábado 23 de abril a las 9 de la mañana taller de lettering básico desde cero ese es para todos los que no pudieron asistir al otro y díganle cuándo cuándo ahí está sábado 23 de abril acá 9 de la mañana ojo con este sábado 23 de abril 2 de la tarde una charla una conferencia vamos a disfrutar vamos a hablar vamos a compartir cómo poner precios cómo montar un negocio cómo no dejar caer mi negocio cómo batallar con la competencia es que a mí me pasa esto nos van a contar y les vamos a ayudar entre todas vamos a opinar y vamos a llegar mejor dicho para mí eso va a ser como les dije ahora supremamente edificante ese es a las 2 de la tarde y vale solo 30 mil pesos y el domingo 24 de abril nos dejamos venir con todo en Medellín acá en hormiguitas a las 9 de la mañana taller de anchetas vamos a hacer 3 anchetas miren dio ya se vio linda pero lo voy a quitar un poquito arriba listo vamos a hacer 3 anchetas maravillosas 3 nosotros ponemos todos los materiales ancheta en mug la ancheta que es pegada la cerveza y vaya hacia arriba encaja con peluche entonces ya saben información ¿dónde? por Whatsapp solo Whatsapp pero si usted está fuera de Colombia tan fácil como esto si usted está fuera de Colombia y quiere cualquiera de esos talleres ya lo tenemos virtual ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? no es sino que se contacten por nosotros por Whatsapp listo chicos voy a pegar esta voy a pegar esta vaina si 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 ahí vi la barra ujaja listo por un derechito acá espera que te para Gina Paola que está preguntando que acaba de ingresar que que hace en estos momentos estamos haciendo una caja de Harry Potter pero solo 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 la carita van a ver como y vuelvo y les digo los que quieran el Harry Potter completo ya tenemos un live y quedó precioso eso acá se exhibió y mi mamá me dice que ya se vendieron no digo con brinco lo que pasa es que aunque ustedes no lo crean a nosotros que es más que nos queda mucho tiempo lo que hiciste en el video lo que hiciste en otros ya quedó perfecto listo miren pues tengo la carita y le tengo el felip ahora vamos a seguir con los ojos y la bufandita entonces dice así con entonado así vieron que por ahí quien desfiló mi madre la suya en la patrulla Tatiana es muy fácil solo tienes que escribir al whatsapp ¿por qué? porque en el whatsapp te mandan toda toda la información que es casi imposible darla por aquí eso por un lado por el otro lado también es importante que lean antes de las fotos de los cuando colocamos la foto donde está antes hay una información que es importante que la lean dice robocola hermosas hormiguitas Ale y Doña Clau bendiciones yo creo 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 que le voy a hacer un tris más grande recuerden que nuestros talleres no tienen que traer materiales eso que quede claro y en el de anchetas tampoco tienen que traer nada no necesitan sino traer ganas de aprender todo 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 se los entregamos nosotros todo cualquier cosa entonces le recordamos viernes 23 ¿no es cierto? viernes 22 taller virtual de mayúsculas que se los he dicho en todos los talleres que me dicen Ale y las mayúsculas y yo pilas que ya viene el virtual ahí está vea que les dije les prometí y se les está cumpliendo lo pueden pagar desde cualquier parte del mundo pero como Medellín dice que lo tenemos olvidadito nos vinimos con toda para Medellín Concepción ahorita le contesto a Concepción pero nos vinimos con toda para Medellín en la mañana taller de lettering lettering 1 ojo con todo presencial en la tarde vamos a hacer un taller imperdible para que el negocio nos crezca para que el negocio permanezca como vamos a poner precio que es lo que tenemos que hacer alguien ha visto al otro día vamos a poner vamos a hacer un taller de anchetas no se lo pierda se me perdió la parte de la hoja que solo saqué una impresión se me perdió la parte del rayito como va la cicatriz listo si necesito ver en que posición va la cicatriz bueno niñas les quiero decir que el perrito se llama Bruno y es de Ani la que más le toca cuidarlo es a mi que espere que acá van a ver van a ver el bochinche se vive por mamá espérame 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 no 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 acá les va a tocar ver el bochinche que tiene la que más lo cuida Claudia que pena tiene la que más lo cuida y a quien le pregunto como me vas a decir que vos sos la que más cuida Bruno por Dios como vas a decir una cosa de esas entonces que tengo que decir pues la verdad que a veces me lo cuidas para yo hacer ciertas cosas sí pero que sos la que más gracias la que más lo cuida eso sí para mí fue insulto ofensivo así eso es una riña así eso fue ofensivo cómo vas a decir eso bueno Concepción muchísimas gracias y mamá imagínese ya está andando solito una y le vamos a hacer el puntico Bruno es mío yo soy la que más lo cuida mi mamá a veces me lo cuido cuando me lo cuida para ir a fútbol para ir a entrenar y Bruno se muere por mamá por mi abuela yo se lo cuido cuando ella lleva oiga pues oiga pues oiga pues que esto se va a poner es que cambien los miércoles cuando yo ya me lo llevo para jiu-jitsu yo ya me lo llevo para la clase se lo cuido lunes, miércoles y viernes cuando ella va a gimnasio yo tengo que dormir con él los miércoles me lo está cuidando Elizabeth cuando ella tampoco va a su también va a andar por ahí a caminar está mi mitocamino oiga 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 desde los 7 días a la semana yo lo cuido 5 mentira tan grande espero que eso se va a calentar bueno ese rost ay ove que cosa a conocer como leer eso dice hola bellezas muchas bendiciones aquellos desde Washington son únicas me encantan y llenó esa pantalla de flores y corazón es la cosa más espectacular bueno ay apareció un carajo la verdad que es que ella debe estar descansando porque es jueves santo las únicas que traen los hueves santo somos anillo estamos sacándole somos nosotros no todas ya se fueron las demás para que puedan estar bueno chicas entonces dice así con entonado acento vamos a pegar vieron que Ani no recorta y pega no ella primero estabiliza y se fija que lo que vaya a hacer esté bien va como un poquito acá metidito un poquito acá metidito acá separadito ahí los voy a pegar listo sí prácticamente estamos de vacaciones sí claro se paró la niña trabaja sí porque es que no logro ver bien ahí sentada yo bien chaparra tampoco tan chaparra pegada chichón de piso mi hija pero tampoco tampoco listo siga 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 y es que esta bulimera hoy los ojitos me quedaron de dos tamaños diferentes vamos a hacer este más grande o sea le quedó como chueco el es que bueno bueno es el angelito y la familia en general todos lo cuidan y lo aman como media gracias Concepción por mediar en esta riña pero es que que me dolió bueno que tanto le dolió y entonces hecho esto vamos a hacer la rayita de los lentes entonces simplemente ustedes definen que tan delgadita me quedo como uno más arriba que el otro ponen la caja entonces del ajo que pasó madre dice super y si tienes razón yo tengo una papelería y mis hijas me ayudaban a marcar los globos y un día no he estado en ninguna y llegaron a pedir un globo de cumpleaños y me tocó marcarlo pero me quedó super divino desde pequeña me han gustado todas las manualidades ahora hago cositas veo videos y mis clientes quedan felices es de constancia y hacer las cosas con mucho amor perfecto este es el truco el amor love pull off nanita dice que en calia está lloviendo mira a ver que pasó madre que madre que pasó no nada mi amor te estaba viendo como estabas haciendo eso hermoso vamos acá estoy viendo que me quede perfecta con esta le va a cortar el ojo va a quedar como un ovni como que como un ovni calculamos ay así son los ojos de quien derechito y venimos acá chicas ya saben que entonces estamos ah nanita se está en un crucero como ella está en un crucero cruce para el baño cruce para el cuarto ay nanita dije yo y esta que hace en un crucero viendo vaya ocúpese mi amor mejor por allá ya la iba a mandar yo que hubo mijis vengo trun 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 la experiencia de vivir en Bogotá y en Ecuador fue muy linda muy linda muy linda Carmen nos mandó un saludo desde Chile hola Carmen gracias me perdí fueron fueron experiencias nos contaron experiencias de vida muy 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 bonitas eso da pie a que no nos dejemos rendir a que vamos para adelante con toda que todas estamos viendo momentos difíciles y nos ha tocado momentos difíciles pero no nos dejamos y vamos a hacer la bufanda antes de darle ya los toques es que por dos por tres lo del crucero si no pues que nosotros estamos acá cruce para arriba cruce para abajo traiga cosas corte pegue vamos voy a calcular más o menos estamos en vivo como así no entendí la pregunta Carmen espero que esté en vivo para saludarla que tan alto quiero lo de la bufanda no entendí yo tampoco soy de Perú dice de Isepil y nos están saliendo desde muchísimas desde muchísimas partes vean vuelvo y les repito prepárense todas con alcancía porque uno nunca sabe dónde van a caer estos dos globos bueno entonces vamos a hacer la bufanda en estos dos colores que son los de Harry porque él es de Gryffindor miren niñas ahora que caigo en cuenta contado es que que genial me están salvando a mí soy de Talca ciudad de Chile dice Carmen Patricia Carmen yo voy para la Serena allá en Chile en el libro que les iba a decir ah ya me acordé que en esta ahí a Ecuador como en México como hemos estado en México y en muchos lugares miren miren les quiero decir una cosa yo no entiendo por qué preguntan que por qué los materiales que por qué los materiales Ani cuente los papeles que vimos uy vimos unos materiales divinos vimos unos materiales hermosísimos y lo primero que hacíamos cuando veíamos los materiales era pensar acordarnos de los videos que dicen ay es que acá no se consigue ese papel ay es que acá nosotros por Dios mira las bellezas que se consiguen puede que no se consigan puede que no se consigan eh los con los nombres que nosotros decimos se los hacen puede que no se consiga así pero quiero decirles que habían papeles hermosísimos tanto así que Ani decía madre y yo hablo así horrible no tú hablas más tierno entonces no me pueden decir no me pueden decir que no no me pueden decir que no tienen muchas alternativas seguramente cuando vamos que vamos a ir por allá ¿a dónde estamos a ir? ¿a Nicaragua? ¿a dónde estamos a ir? no esta pobre mujer está más desubicada bueno a muchos países seguramente vamos a encontrar con muchas cosas yo en serio esta semana he conocido muchas ciudades gracias a mis contactos de Facebook por compartir las fotos de sus vacaciones Costa Rica también tengo planes no es que ave maría que se prepare el mundo yo ni me alegro porque como decía la vio por viajar sola ¿cómo que por viajar sola? me va a llevar a Chile pues no no por eso entonces yo ni para qué me alegro porque le hago barras y me va a dejar pero no no yo eso no lo supero yo todavía sigo en modo de presión yo necesito que me defienda no es preciosa la ciudad de Seren y podrían venir a hacer envío podrían no mi amor a ver bebé ¿cómo te digo? ella se va a ir sin mí se va a ir sin mí bueno chicos estoy midiendo estoy midiendo esta parte madre madre estoy midiendo esta parte de acá que estamos haciendo la bufandita listo le quise dejar un bordecito negro arriba a ver cómo me iba a quedar tranquilamente pude haberlo hecho o puedo cortar acá a ras y hacerle con un sharpie o con un marcador negro pero no sé me gustó como dejarle de una vez este borde negrito o podría emparejarlo abajo más fácil lo voy a emparejar acá y lo voy a dejar con borde negrito arriba ¿listo? listo usted no escuchó mijis porque vino la serena vea ahí está la bufanda hola hormiguero dice Catrín y dice Rocío que vamos a Guatemala y dicen hormiguitas verdad que que trabajo tan bonito ¿cómo va el asunto? que las estamos motivando ojo con lo que les quiero decir las estamos motivando a que compartan nuestros videos en las redes de sus países ¿para qué? porque eso hace que nosotros podamos ir más fácil mientras más personas nos escriban de ese país para nosotros poder estar allá entonces si usted está en páginas que son allá donde usted comparta comparta nuestros videos comparta nuestros videos eso por un lado por el otro lado Dani no te olvide decir que este fin de semana Medellín hormiguitas se vino con toda para Medellín que tenemos unos talleres imperdibles de este fin de semana en 8 abril 23 sábado 9 de la mañana taller de lettering abril 23 ese mismo sábado a las 2 de la tarde charla taller conferencia de cómo poner precios ay ay se me manchó para mí ese va a ser el mejor de todos y se me manchó un poquito por el lapicero por eso no me gusta y el domingo 24 de abril vamos a estar con taller de cómo poner precios no le quería nada de lo que dice el domingo de cómo armar rancho como armar ranchetas y el sábado vamos a estar amigos pero estoy bien pero estoy bien estoy bien no se preocupen por mí estoy bien pero qué linda vamos a hacer ¿qué le falta? el rayito como un rayito de luz voy a hacerle acá con mucho cuidado esto se debió hacer antes de pegar para evitar de pronto manchar acá la carita pero sí me parece fundamental ustedes saben que se los hemos dicho mil veces que la sombra le da un toque totalmente especial y diferente ¿listo? listo ah pero ese de poner el date face debajo o poner un papelito también Lorena es que me cogió la noche no Lore eso es ¿qué le parece? no Sabela coloca un estiquetista siempre en el corazón Carmen Patricia dice qué simpática es su hija señora Claudia no me conoces no me hola Jenny Bermúdez ¿cómo estás? bueno listo acá está listo esto hay veces le doy como la misma vuelta he visto en los videos y me da una risa y yo para que le di tres vueltas a eso tranquila es que están haciendo esa sombra antes de poner la cicatriz no le voy a hacer la voy a dejar Harry Potter sin cicatriz no es Harry Potter porque este chivieto ajá ajá Lorena dice que hay deitas para niñas para este oiga pero por Dios bendito muchachos la cantidad de videos que tenemos fuera de charla busquen porque ideas de lo que hemos dado pero mil más de miles o sea vemos tenemos cantidad de videos impresionante tonelada y media miren que toque tan lindo miren miren si ven si se ve madre oiga lo que le dice a la idea a usted que se le parece hola linda termine ah es que hubo linda ajá esto está muy muy chévere muy muy chévere muy chévere bueno ahí ya si se va viendo más vaca cierto entonces vamos a hacerle el rasho el rachinator lloranita rodríguez llorando nanita siempre que llue se pone pésimo el internet no las puedo ver y no se vayan y no sé si vayan a ver este comentario está llorando pues si lo vi lo vi que bueno vamos a hacerle rayos según esto Isabela si señora ya probé yo lo probé con mi mamá falta que Ani vaya y lo probé porque se sabía quien decía yo que lo iba a hacer quien quien Isabela quien hola Carol estabas muy perdida Carol usted no es de Ecuador usted porque no puede ir a los talleres Carol es de donde dice Meli miren que miren que es que ustedes son las que nos retan hola hermosas entonces ya como nos dicen hermosas ya nosotros caemos rendidas me encanta que hicieran que hicieran algo para los camioneros ya que mi esposo es un camionero y no sé qué darle para el día del padre me gustaría mucho que me aconsejaran para así hacerles el pedido a ustedes pero no sé qué darle si me pueden ayudarse los agradezco yo sé que te va a faltar tiempo para eso pero debo ir ahorrando y pensando en quedarle las adoro que Dios me las bendiga hay que pensar muy bien ustedes yo tal vez nunca les conté que papá también fue camionero para las personas que están preguntando qué marcadores usamos para hacer esa sombra cualquiera 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 el que tengan a la mano en este momento nosotros lo estamos haciendo con un marcador punta pincel porque era el que ella tenía pero aquí al lado hay varios y simplemente es como quiera al lado en el restaurante al lado lo otro es que ay si vieran la cara que me puso prepárense porque me vienen cinta la próxima semana no sé yo creo que me vienen cinta la próxima semana no cuéntenme antes el chisme usted a mí es que no es cierto le digo yo a ella dice Clau Martínez me la estaba perdiendo qué bello un saludo desde el Tolima bendiciones por montones bueno aseguré acá esta cinta la aseguré es que ni tiene ay mamita no cuente eso es que eso es una historia que me provoca contar en vivo que irá a decir pobre pobre cuando yo era pequeñita mi mamá me quería matar ay ay y no pudo entonces por eso yo le he dado tanta alidia toda la vida después les cuento y les muestro la cicatriz ah Carlos dice que eres de Costa Rica después les muestro es que mejor dicho eso es porque Isabela dice segurísima Doña Claudia siempre las mamita siempre las hace las mamita nos consienten aunque a ella le diga que ella no que a ella no muy bien Isabela por defenderme Isabela fue una de las chicas que estuvo en los talleres de hormiguitas no deje 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 que yo cuento la historia de cuando me iba a matar en Ecuador bueno a mí me hicieron el honor a mí me me hicieron el honor porque me hacen esos honores y me dijeron mira madre te voy a dejar esta cita para que hagas un momi fijas como quedó feo saben que vamos a meter acá unos mug de Harry Potter que mandamos a hacer preciosos o sea el regalo puede ser un mug un cojincito dulce pues digo yo de Harry Potter o lo que consigan porque a la gente le encanta yo de México me trae una cadenita si hermosa es preciosa todo lo que encuentre bueno mire pues vamos a hacer un moño y dice y dice así cuál es la medida se la voy a mostrar en la palma de mí hacemos este circulito este me va a quedar grandecito yo les he enseñado a hacer moños de los retazos que tengan les he dicho les he dicho no importa no importa los pedacitos que tengan todo eso sirve y ningún moño que voy a ver si ellas me saben contestar que se los he dicho muchas veces tenemos más o menos vean así es del ancho de la mano oiga lo que dice Habana que yo ya sabía hacer moños en serio te pusiste el micrófono que te dejé ahí no pero lo tengo acá con la mirada que me dieron ya no le dijeron ningún moño se pierde gracias Gabriela por las estrellitas con la mirada que me dieron mejor me pongo el micrófono bueno ay a ver y yo lo estoy haciendo mira lo que dice Lore ningún moño se pierde estas damas no se les olvida a los talleres muy bien corto un pedacito de acá para no despertar no pero si lo hice de cuatro todo lindo ahí miren miren lo que pasó aquí esta es la cinta que no corta que no corta ay que torcida ay solo lo hice yo hice eso de cuatro divino una cosa y mire como me lo volvió y yo pensando acá esto muerta mejor dicho y florecita me encanta la química que tiene como madre hija sin mucha química pero esto hay que meterle física boom algo que explote y no sirvió oiga o sea me la daño en vano me la daño en vano es que vamos a picarle la lengua leal el millón es malo no yo ahora estoy hablando las gallinas no me pongan a hablar de fútbol que me prendo ale bruno no es nuevo bruno es el dueño de hormiguitas desde hace ya seis años él es el patrón todo el que viene a trabajar acá hormiguitas tiene que atenderlo atenderlo tobarlo y mirar que se encuentre perfecto miren pues se me zapó ese ay no ya me salió malo cristo jesús ay no pues mira así asuma ya lo que me salió lo que me iba a salir malo ya lo enderecé todas las puntitas que me encuentren tenemos que hacer un taller de demonios empaques acá en medellín no habíamos dicho que íbamos a hacer ese cambiamos el de anchetas pongamos el de demonios el de empaques puede ser como quiera quiero pero ya hice esa información lo cambio o lo agrego uy no no lo agrego y como nos vamos para otras ciudades y hacemos maratones entre talleres y acá en medellín no es capaz de meter en otro taller miren pues porque simplemente pues voy a aumentar taller de empaques de regalos no 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 dice Meli Ale me encanta pero me fascina ver a doña Claudia con esa camiseta miren pues que hago lo tengo que sacar de acá no se me dicen el matado o sea se tiene acá hay varios seguidores no tienen que retorce el que les dijo que eso lo tenían que coger desde aquí como es que hacen vea cónganlo desde aquí y vea y eso eso no tienen que hacerle nada de eso mis amores vean ustedes en que lado quieren que pongamos la cinta en ese lado porque porque ustedes son las que gobiernan la cinta la cinta no las gobierna ustedes miren 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 sí o no Aleja qué pasó yo ni como hablo estoy oído de la camiseta quién dijo Aleja qué no Aleja tranquila que yo no la delato ahora voy a leer los comentarios yo no la delato yo no la delato ahora voy a leer los comentarios tienen que saber el tamaño miren esas bellezas de cintas nosotros vendemos cintas entonces la otra semana que lleguen las cintas les muestro lo que llegue espero que lleguen unas bien hermosas nadie se está retorciendo cuando les salga cinta que se revienta me ven llorar no dice Rosa voy a estar desde la puta antioquia miren 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 me gusta mucho su forma de ser madre y hija yo las bendiga ay María qué pasa mamá usted se imagina mi mamá yo como pasamos en los clásicos ay yo creo que pagarían por vernos hombre miren los que se me reventaron ay no que con eso cuando se me reviento ay 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 miren ya miren la belleza Bruno si pasó es que Bruno es tremendo vio lo que me hace vio ay vivió lo mismo miren miren qué belleza miren qué belleza ustedes deciden para dónde ustedes deciden cómo ustedes deciden lo que quieren listo venimos a la caja los moños si tienen reveses y si tienen derecho listo por si han escuchado alguien decir que no para por acá abajo vieron que que elección de colores tan vacas para esta caja de javos pues a mí me encanta con las cintas con los moños es lo mismo que los colores que damos para los marcadores deberíamos de hacer un videito cortico así como el de que explicando lo de los marcadores en el que hicimos explicando los los talleres que deberían de tomar se acuerda uno así que diga qué colores deben comprar son los primeros en comprar ya sea para cinta para marcadores porque hay prioridades porque hay prioridades para colores deberíamos de hacer ese me gustó la idea miren que hoy ya está en muño este ya tenía vea no yo no lo había explicado yo lo había hecho sí ay ya está perdón perdón entonces vea este por ejemplo lo pueden poner por acá estas usted no podría hacer mejor con esta camisa también claro su bien seguidor a donde vaya me conectaré amiga reúnase para que lloren juntas estos pelitos estos mira y este que voy a sacar acá miren de pura pica lo voy a sacar estos son los que hacen que un moño quede con clase quede con vida quede hermoso miren pongan todas estas tiras que se encuentran por eso les digo se los puedo enseñar con cualquier retazo entonces miren las obras de arte que ustedes terminan una chica me escribió por interno y ella si está ahí ella lo va a confirmar y me mostró un hizo la cajita de elefántico hermosa miren pues y saben que le puso la cajita de elefántico un moño fácil y le dije hermoso me hace disculpa lo que te voy a decir hermoso pero yo necesito que hagas moños de estos y se rió y me dijo muchísimas y se me contestó muerta la de mi hijo muchísimas gracias o sea no se enojan sino que les gusta esa crítica constructiva que les hacemos algo más lindo que esto pero no me gustó como se vio esa punta acá parada quiere que se la ponga acá pues vea mándesela para abajo vea ya cuál punta no le gustó no era esa como que estaba muy parada vean chicas de estas cajas les hemos enseñado de boca esponja les hemos enseñado de stitch no ya todas esas se vendieron ya no me queda sino esta que es esta que acabaste ya sé le hemos dado mucho mucho de angelito también les hemos dado muchísimas ideas y obviamente la idea no para ustedes esto fue a petición de una de ustedes que me la mandó anoche que era urgente ahí está la urgencia traté de solucionársela lo mejor que pude quedó preciosa y nada a venderlo o sea la idea es que hagan plata ustedes saben que la idea de hormiguitas con todos estos likes es que ustedes hagan plata chicos a chicas chicos a trabajar a trabajar a trabajar recuerden los talleres que tenemos que hermoso el moño que hermoso el moño que hermoso el moño y hoy ganamos y hoy ganamos Meli Meli es que yo ya yo eso ya me lo sé todo eso que ustedes responden eso yo he vivido con eso toda mi vida Meli no Meli 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 yo no veo porque no estoy mirando los comentarios pero me imagino que le recordaste aquel 23 oiga imagínese ni quiera sabe aquel 27 aquel 27 aquel 27 aquel 27 chicas nada los esperamos Meli después le cuento lo que pasó ese 27 cómo le parece que a mi cumpleaños son 23 se lo voy a contar rapidito se lo voy a contar rapidito cómo les parece que a mi cumpleaños son 23 se le brinda por Whatsapp entonces se puso a llorar porque ella quería finalizar y yo después cuento cómo usted me quería matar vea chicos la información de los talleres por Whatsapp chau chau es que que cuente chau 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 chau